Hola chicos, ¿cómo están? El tío de K.A.G.A.R.O.S. Hola chicos, vamos a tratar con Assassin's Creed 2 y tengo que investir a estos tres tipos y no está fácil está bien difícil, tal vez sea bueno tirar una voz no sé, tirar una voz para saber o sea, tengo que inmediatamente investir a uno y después investir a los otros dos, o sea, porque si se va a uno ya es de una misión están todos juntos ahí está el otro me están yendo pareciera que ya no me importa porque ya invertí a uno que era como el principal porque fíjense que el otro se ha alejado bastante bien por favor, no, no quiero morir solo mato a quienes matan a otros y Fray Estefano era un asesino estoy convencido de que usted no lo es ahora la mano está como corta éste busco un monje con hábito negro al que le falta un dedo ¿que le falta un dedo? ¿te refieres a Fray Sabonarola? ¿Sabonarola? ¿quién es ese? ¿lo conoces? pertenecendo a nuestra orden durante un tiempo ¿y después? le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita ¿dónde puede haber ido? veamos estudió en el Santo Espíritu en Florencia tal vez haya decidido volver allí gracias hermano quede con Dios guirolamo Sabonarola braile dominico de Ferrara este hombre se tomaba su trabajo en serio al contemplar los abusos de esta época como los ricos humillaban a los pobres y los sacerdotes vendían indulgencias a la plebe perdió la razón se hizo llamar instrumento de Dios y Sabonarola bajó a Florencia sus sermones incendiaban los ánimos Sabonarola exigió abolir la propiedad privada y el progreso para volver al Edén el conocimiento quedó proscrito y podía destruir todo aquello gracias al fragmento del Edén libros pinturas instrumentos musicales todo lo quemó en la hoguera de las vanidades cuando sus legiones tomaron el control de la ciudad Florencia se hundió en las tinieblas entonces eh fíjense que todavía estamos en nada y cuando digan nada me refiero a que salta bueno la lola lola eh Desmond creo que he arreglado la memoria intenta abrirla en este momento no o no no si no 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 se se no 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 Capítulo 12 para ver el talento, gente. Capítulo 12 para ver el talento. 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 Más me conviene tirar de irme porque no me quiero meter en pelea todavía. Sí, ayudado por ese artefacto infernal, sin duda. Hay que hacer lo que sea por recuperarlo. Tal vez resulte más difícil de lo que crees. ¿Y cuándo ha sido fácil? Ponme al corriente de la sangre. No puedo creer que esto todavía sigue invadiéndome. Todo empezó hace unas semanas. El hombre al que todos aborrecían se convirtió de pronto en el más peligro. Ah, por el fruto. Solo en parte. Ha embrujado sobre todo a los hombres más poderosos de la ciudad. Y a cambio, ellos oprimen a los ciudadanos para que se cumpla la voluntad de Sabonarola. La gente actúa como si no tuviera opiniones propias. Raro es el hombre dispuesto a oponerse al status quo. Por eso nosotros debemos enseñarnos la verdad. Hemos muerto un montón de gente desde la calle. Pero igual me parece como inaudito que el putas tías se viene muy bien. Esos cadáveres llevan el plasón de los Borgia. Sí. El español sigue enviando soldados a Florencia. Y Florencia se los devuelve. Normalmente, en pedazos. Así que sabe que el fruto está aquí. Otra complicación más. Vamos. Dice escolta. Ah, este es el. Miren, acá está la atalaya que nunca descubrí. Ahora voy a descubrir. Escorta Nicolás de Maquivelo hasta el lugar. La encontré. Madre mía. Biraz speed. Final. Bueno, con dos guardias que tiene así como verde podría defender tranquility. Supongo. Supongo. ahora ahora sí son varios que se centren en mí todos dejaron la causa dudo que lo maten estando conmigo pero ahora los gigantes grandes sigue sin problema podría causar un problema grave aunque gran parte se está centrando en mí no quiere decir por aquí no ser un asalto directo sería peligroso cierto pero qué otras opciones tenemos los ciudadanos comunes conservan el control de sus mentes verdad sí de modo que nos siguen a sabonarola libremente sino por miedo sí entonces podemos usar eso a nuestro favor si neutralizamos a sus lugartenientes e incitamos al descontento distraeremos a sabonarola y yo podré actuar contra él bien hablaré con el zorro y paola para que te ayuden a organizar el levantamiento mientras tú liberas los distritos está decidido está decidido yo me encargo de sus secuaces entonces vaya hay un montón de mierda que hay que hacer fíjense todo lo que había mira ya hay mucho o sea miren fíjense voy a subir a la atalaya solamente para ver este distrito porque no lo puedo ver pero ya se dieron cuenta de que falta mucho o sea siempre hay algo más y eso que solamente en este momento y bueno hace mucho rato ya que no solamente me estoy centrando en en las misiones principales o sea no creo que es la última vez que ni siquiera he ido a buscar la plata que tengo porque ya no me sirve o sea tener 200.000 para qué se está perdiendo plata constantemente pero como les vuelvo a decir no no tiene mucho sentido ir ir porque para qué necesito plata la verdad que no necesito ya con lo que tengo es suficiente como para subsistir hasta que se acabe el juego es suficiente ya se abrieron más atalaya bastantes más aquí qué pesadez bueno en serio para mí es una molestia porque al final lo único que estoy haciendo es tratando tratando de continuar con la historia pero sin tener visibilidad a lo que estoy haciendo no no tiene mucho sentido hay un montón de cosas que hay que hacer voy a aprovechar de acá que tengo acá al lado que tengo uno que aclarar y ¿qué será ese? ¿qué será ese? ¿dónde se fueron? tengo que sacar arriba si es acá arriba entonces la idea es matar al tipo que está hablando que está ahí arriba y voy a optar por mis cuchillos a ver los Medici están muertos hace mucho rato yo soy el único que piquea de la familia Medici entonces Medici la quiere lo mejor para vosotros una ciudad sin vicios ni tentaciones de un pueblo unido en la fe ante Dios todos los hombres son iguales y eso se cumplirá en Florencia me está atacando me está atacando con la mano entonces mi intención no es amenazaros solo quiero que abráis los ojos a una gran verdad los tiempos están cambiando estoy oyendo vuestras quejas y si tenéis cosas y hacer lugar a atrapar a ese bastardo entonces ahora sí ya te quedó la crema hermano te puedes decir si te quedas así que no sé ahí es case espéjame un buen momento entonces aquí yo creo que lo mejor sería arrojar una extra ahora nos han enseñado y ahí tirarme a matar a este hijo llevas ropas de noble como es que Sabonarola te convenció no me bastaba con tener riqueza y poder quería algo más pues ahora te has quedado sin nada o sea lo que hay que hacer es matar a la cabeza no tengo más remedio que hacerlo requiescate impache supongo que eso va a liberar la zona supongo porque fíjense la cantidad creo que tengo ya o sea me están dando mierda miren voy a tener que tirarme contra ellos porque no me descansa si no me van a matar mantengan vuestras posiciones como os han enseñado ahora me encanta como sale la sangre como estos son soldados comunes y corrientes y silvestres no tienen la habilidad como para defenderse ahora necesito matar a todos así que ahora ellos no están haciendo nada no están desapareciendo o o o o atrapad a ese bastardo Tengo que limpiar las zonas, si no me equivoco, para poder acabar, porque todavía no me libera de la misión, o sea, fíjense que todavía está en rojo, está todo. Estoy mirándote, esto hay que armar. Guardad nuestro entrenamiento y tomaos a ese tipo muy en serio. Son demasiados de estos tipos, tienen muchos problemas. Ahora, tranquilamente puedo aguantar. Pero es del Elite, son peleadores del Elite. No sé, podría hacerme delirio. ¿Te queda difícil que uno de estos tipos se rinda, la verdad? En serio. Ah, y aquí están los otros. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Claro, protegeré esta calle completamente. Me voy a demorar, son demasiados lugares como para poder decir que lo voy a hacer rápido. Son como 60 puntos, no sé si 60, pero por lo menos 50. a pesar de que ya mate al tipo, supongo que tengo que matar a estos tipos, supongo que es lo que me hace más lógica. Ya con esto liberaría el puente. Y ahora como que mate se sale de la zona, creo. Parece que ya liberé esa parte. Ahora voy a irme acá. Y la gente ya se liberó de ahí. Mata a todos los lugartenientes. Ya mi misión no es meterme ahí, mi misión es otra vez. Sí, me va a morar mucho. Ya lo pensé. Me va a morar mucho. Esto no va a ser rápido ni nada. Me va a tomar mucho tiempo hacer esto. Bájate, Stronzo. Por ahí. No creerás que vas a escapar. Voy a buscar en Google que es Stronzo. Son nueve lugartenientes ya. Son nueve. No eran quince, son nueve. Pero la acaba de marcar. Ahora igual lo importante es limpiar o ver dónde estamos yendo por pie. Tengo 61 atalayas de 73. No me faltan tantas tampoco, digámoslo así. Y voy a reparar mis armas y todo eso porque igual lo necesito. Y si encuentro un médico, voy a pasar al médico porque también lo necesito. Me gasté muchas, muchas curias. Me gasté por lo menos seis curas. O sea, curas, me refiero a medicinas antes de poder acabar con ellos. Aquí tienes, señor. Recomiéndame a su salud. Ya. Hay que atraparle y acabar con él. ¿Qué es esta atalaya? Estas deben ser las atalayas, las últimas atalayas que me faltan. No creo que sea. Pero en todos los juegos voy a cumplir esta jugada de las atalayas porque al final... Si no las tienes, puta madre. Si no las tienes no puedes ver nada. En todos los juegos voy a tener... Obviamente si están en la zona que yo necesito, ¿no? Si no están en la zona que yo necesito, no me influye, pero... En este caso sí. Están en la zona donde yo debería estar. Y... Claramente las necesito. Y en realidad, siendo sincero, siempre están en las zonas donde uno necesita ir. Si quieres ver, por ejemplo, los libros, los code, que son para... Para... Tener mejoras de tus armas, que supongo que en los otros juegos sea igual. Vas a necesitar así limpiarlo y ver las atalayas porque... Es la única forma donde... O sea, es la única... Claro, es la única forma donde tú puedes ver realmente donde están las cosas. Si te abre... El espejo y dices, ah, ok. Acá hay un médico. Entonces ya sabes dónde están los médicos. Y cosas por el estilo, así que... Quizás en otra ocasión. Prácticamente... Es... Muy importante. Saber dónde están las cosas que necesitas tener. Así que, bueno. El día de hoy, chicos, voy a dejar esto hasta acá. La verdad que no puedo seguir porque ya es muy largo lo que me falta por hacer. Y ya en el próximo episodio seguiré con esto. Así que nada. Ya saben. Quédense, dejen like, comenten por favor. Compartan mi canal. Y los veo en un próximo episodio.